Bueno, mira, en las calles, a cuenta de lo que sea, reina el aburrimiento, ¿no? Porque es algo parecido a eso, ¿no? Y, pues mira, yo el otro día leí en una población de 14.000 que solo trabaja en 6.000 y no pasa nada, es que yo no lo entendemos, ¿no? Es irreal, ¿no? Es historia. Y a cuantas de esas cosas, la gente no tiene mucho dinero, y el dinero que dicen que no es todo en la vida, pues eso, no pueden divertirse, la gente, entonces reina el aburrimiento, como decía, y contra ello no sirven las espinas, como ya lo decimos también. Creemos, ¿cómo podría decirte? En que... me he perdido aquí, claro. Se ha perdido, se ha perdido. Bueno, vamos a seguir con las preguntillas. Ah, no, no, sí, 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 sí. Creemos, creemos, creemos que ni heavies, ni punkies, ni rockers, ni mod, ni policías, ni picas, ni hippies, ni pies negros, ni etcétera, 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 sobre todo lo que hay en la calle, nos puede decir algo que nos sirva, porque no hay nadie que regale felicidad. El principal problema es uno mismo, y si ese mismo se convierte en algo de verdad, realmente fuerte, y se cree con las fuerzas suficientes, eso es respetable, y eso es realmente lo que hay que luchar, y yo creo que es por lo tanto que tenemos eso, que se dice que somos la única causa justa de que nos pongamos, y por ella luchamos, aunque ya digo, acabase con nosotros antes de que nosotros lo hagamos con nosotros. Vivimos en tiempos de descuento, ¿eh? De descuento. ¿No? ¿Nosotros? ¿Sorbuto? ¿Pues? No, están muertos. Muertos, pero mientras sigáis vivos, seguirás haciendo escorbuto. Y después, sí. Y después, ¿no? Porque alguno habrá asimilado, que no es lo que es bueno. Por eso yo creo que tenemos algo muy bueno, que no hay otra gente de la camina. Pero también nosotros tenemos algo de malo, ¿eh? Es una autentía que es identita. Y yo solo no hablo de nuestra madre, no soy de mi madre, estoy hablando de mí. Yo sé que dentro de la música, dentro de la historia, somos honestos, como grupos, como personas, como todos. Además, quieren subirnos, que no tienen la personalidad difícil de hacerlo. Nosotros dejaremos esto, te lo juro, por nuestros pies. Si hay un grupo, que es suficientemente bestia, que no se esté en un escenario. Y siga contándolo el día siguiente. Creo que vosotros habéis dicho, todos los partidos políticos tienen miembros... No lo has entendido, ¿eh, cabrón? Lo que me acabas de decir. Eso es importante. Sí, claro. Pero grupos, que tienen que tener más personalidad, que sale de ellos. Esto ha salido de nosotros, ahora les toca a ellos, porque sean honestos, tío. Sí, pero tú sabes que ellos no lo van a hacer. Cualquier grupo que está empezando, pues le manda a pasar por la piedra y va a pasar por la piedra. Igual hay otros, por mucho. Muy difícil lo veo yo, eso. Muy difícil. Porque como vosotros mismos habéis dicho, cualquier otro grupo ya se hubiese disuelto. Porque cualquier grupo que empiece ahora, lo que quiere es tener una guitarra nuevita, en vez de una guitarra que ha comprado, de séptima mano. Otro la... Se va a mostrar el chullo. Y si grabando con esa casa y escuchando al hombre este que te va a decir que toques de esta manera ahí en este sitio, te vamos a comprar una guitarra nueva, por decirte de alguna manera, sabes que van a tragar. Porque no hay otros corbutos. Por lo menos para mí, vamos. Ahora, ¿que puede salir otro grupo que haga lo mismo que vosotros? Bueno. Y no se trata de que sea yo, yo no soy... Yo soy uno de los escorbutos, que hay más gente. Sí, sí, te estoy hablando de escorbutos. Escorbutos, ah. Sí, sí, por eso te echan de la pregunta, de que si tú eras escorbuto... Si tú lo hago por dos partes, Espefrenia tiene su importancia, la disco noce tiene su importancia, fue su momento, ¿no? Espefrenia tiene su importancia de que fueron... Tiene dos motivos, o sea, ya el LP tiene dos motivos de víbiles. Uno, es que fueron todas las tres canciones, sin locura, por detalle, es decir, cada una canción tiene su inspiración. Pero fue un aconglomeramiento de canciones. Aunque salía Rata rabiosas, que fue el comienzo de la historia de esto, de esto. Rata rabiosas nace aquí. Es decir, los de Moceles Chilos Acelerados nacen en esa canción, Rata rabiosas, que es parte de esta historia. Eso ya se ha contado un día, quizás. Y también, con estas personalidades. ¿Por qué te ves que se llamaba Esperguto? Esperguto realmente es este. Tiene la misma cara, si te das cuenta, es el mismo. Y la izquierda. Sí, estamos viendo la pantalla de atrás del LP, y son tres calaveras con las caras. Diferentes tiempos, son los tres. Sí, sí. Y la asocienía va también con nosotros. Y este es el auténtico Esperguto. Este es Esperguto. Bueno, vamos a seguir. Vosotros habéis dicho, todos los partidos políticos tienen miembros en la Policía Nacional, Guardia Civil o Erchaña, y luego hablan de libertad. Municipal. Se me olvidan las señales de azul. Y municipal. Y luego hablan de libertad. ¿Sí? Y luego se atreven a hablar de libertad. Ya, es lo que he dicho yo, ¿y qué me dices tú? Pues que me expliquen si quieres decir todo esto. Pues simplemente así lo que se ve. Más claro agua, tío. O no es cierto. Que todos los policías... Es que igual te creas tú una historia aparte, pero yo creo que eso está claro. Luego tú es lo que se llama la cabeza con esas palabras. Pero eso es más cierto que el agua. Yo nunca pondré policías o eso. Yo diría seguridad propia. No crees en ningún partido político. Escorbuto no cree en ningún partido político. No, es la cosa más justa que se conoce para nosotros mismos, ¿no? Y eso ya te lo he dicho antes. Nosotros lo hicimos hace unos años y salimos asesculados. Ya te he dicho que las circunstancias se olvidaron. Pero te aseguro que nosotros teníamos más energía que todos los demás. Juntos. Y así nos vemos. Y eso es más cierto que el agua. Si no que venga y nos rebata quien quiere. Lo de la polla. Es que yo me río de todos ellos. Nos reímos. Te juro. Ya sabes que Baristo ya no está con la polla récord. Viene hoy en el EGN. Bueno, eso dicen por lo menos. Igual también es una manera de hacerse publicidad. Igual ahora hacen un concierto. Ah, último concierto de la polia con el barisco. A mí me gusta hablar mal de él. Pero que no significa que yo le esté en la manía. Cuidado. No, no, no. Si no hablamos... No, no. Yo lo hago... No hablamos mal ni de Baristo ni de Guicarra. No, no, tú no lo has hecho. No lo has hecho. Hablamos mal de la polia. No, no, no. No está hablando mal de ti. Lo que tú has dicho de eso. Me voy a aclarar yo primero. Que yo lo hago ante la gente porque yo tengo motivos. Pero que la gente no lo haga delante mío. No, no, no. No, no me sirve porque no tiene razones. Es decir, yo prefiero a el Baristo con todo el chorra que es que a un tío de la calle que me diga que el tío es tonto del Baristo porque en un momento le digo que tú eres tonto. ¿Por qué es tonto el Baristo? ¿Qué te ha hecho? O algo así, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Esas cosas... Yo le critico por el modo que han tenido de mover las cosas, de cómo se han dejado mover y de todo esto. Pero no critico a el Baristo sino a la polla recta. No, no, no. O sea... Si yo pasa el plan de sangre porque la gente lo dice. ¿Qué tal va a hacer eso? ¿Qué tal va a hacer eso? Hay dos o tres grupos... Pero que a ellos le dejaban las cosas hechas y a nosotros llegábamos a decir que sí. Y le dije, mira, que ven por el culo. ¿Qué nos pasó? Ahora en leer el Leggin 1984 que yo he visto todas las hojas sacamos la situación en el 85 y a ver si sale algo nuestro. Cuando salía de la polla de China dos hojas en Leggin cosas así cuando sacaban sus discos y en cambio de nosotros patadón. ¿Y ahora nos dicen algo de nosotros de los 40 principales? Es que es cojonudo, tío. Si nos dicen el Carlos Arco pues prefiero que me defiendase, tío. Que no que me esté pegando patadas el Leggin que son los que son del pueblo y que me están pegando patadas que me esté pegando patadas el de la gente. Que nosotros no nos teníamos una entrevista al Leggin. Una entrevista que pudiéramos vender al ABC o algún periódico de derechas que nos lo habría comprado, te lo juro. Una entrevista de la hostia y todo era legal, todo era sincero. ¿Y qué? ¿Qué hicimos? Mira, era un escándalo. Más que las multas incluso. Como de la misma pues eso, cuatro tiros de algún tío por ahí. Pero que me da igual, tío. No lo hicimos ni por qué. Porque creemos que no es absolutamente muy importante para mí, te digo. Aunque habría sido totalmente un escándalo. Pero la dirección de Leggin que tiene apología al terrorismo censura una entrevista a un grupo de PUN que tiene apología al terrorismo. ¿Por qué? Se preguntarían. ¿Por qué? Esa es su gran cerradar, tío. Y nosotros sabemos las contestaciones. Esa es su gran cerradar. Nosotros quisimos hacer una mesa redonda y hablar de estas cosas y nadie dijo nada. Ahora vamos a decir estas cosas y si quieren defenderse han tenido sus tiempos, tío. Han tenido sus tiempos cuando nos han querido hundir. Y te aseguro que son muchos. Que hablen los de Rivatasuna de Sodupe que fueron los que nos contrataron para tocar en contra de Rivatasuna por lo que nos habían hecho. Y eso es cierto. Y ahí están los de Sodupe. De Rivatasuna. Y la gente que ahora siempre fue de Rivatasuna y decía muy bien nos aplaudieron a la policía diciendo muy bien a esa gente es que es así si os dedicarías contra ellos y todavía me aclarías a la policía. Gente de todos los partidos. Rivatasuna, PSOE, Alicina Popular los que fueran al mes igual. Aplaudían y eran de todos los gustos porque decían que nosotros éramos los auténticos kinkis. Conocimos la vida madrileña. Esa cosa no repercutió más que hicimos el ministro de la policía en contra de algo así como contra ellos. Contra la policía porque no sabían eso. Esa historia, ¿no? De que pasó eso. En el 81, 82 pues eso 80, 81, 82 conocemos Madrid. 82. La movida madrileña. Fumos el primer grupo vasco en grabar en Madrid. Un single. Mucha policía, poca diversión. Y pues eso que era el ocaso también de la movida madrileña. Y empezaba a haber algo ya con más fuerza. Y entonces pues eso abrimos una brecha que las bultas aprovechaban. Nosotros ya éramos bastante odiados ya. Habíamos recibido bastante gente de estas. Que fuimos el único grupo que decían que no éramos conocidos en Vizcaya. Imagínate un grupo Vizcaya en aquellos tiempos que no era conocido que nosotros no éramos conocidos en aquellos tiempos. Nadie nos conocía. Cuando habíamos habíamos tenido unas cosas muy importantes y el último grupo en grabar de Vizcaya. De grupos así. Dentro de una... Digo de Sarama también. El que Sarama grabó a lo suyo de tener aquí. Los simbolos que vieron a la frontera con Madrid. Y pues eso que nos vino lo de las bultas. Que vino eso de Carlos Sarko el hijo de puta ese. Pues que... Pues que nos hizo la guardada de Don Guerra, ¿no? No nos quiso destacar. No se programaron que no éramos nada. O sí, porque un día le dije que le iba por ti la cara. Que la imagen izquierda no se creía de esa historia que aquí no venimos contando. Que le dije a la frontera. O sea, aquí entra una histeria que tú en Madrid vas al Rocola te pones tonto hasta el morro y te pones movida madrileña y te lo crees y te lo crees y estás viendo el morro. Y aquí no cuela, tío. Aquí está viendo mucha gente bastante más mal que tú. Tienes más que tonterías. Que aquí en el pueblo somos nosotros. Gente como yo y como muchos otros. Algo así, ¿no? Y la cuenta de eso pues un enemigo acérrimo que el Juanma le dijo también otra historia. Todo el mundo le conocía a Carlos Sarko en el Rocola y yo le dije yo no le conocía nunca a ella, aunque me sonaba. Le dije ah, sí, tu cara me suena. Y va que no soy pero que tú me dice y va el Juanma le dice a Carlos Sarko y le dice a este tío. Y la forma así le hunde la misera a un tío que va de... ¿Entiendes? Cosas así nos pasaron también pero en Madrid, tío, en las calles yo sé que conocemos a gente de las calles de muchos pueblos encima y estamos bien a esa gente. Pero lo que pasa es que la gente que está más arriba nos quiere hundir, ¿no? Un poquitín. Porque cuando llegamos aquí nos pasó lo de Madrid llegamos aquí esa gente que antes pues nos aplaudía a la policía cuando no lo tenía pues seguían ahí, ¿no? Y entonces viene un tío con un cerebro bastante privilegiado porque realmente le aplaudo porque es una gronga le mostró una cosa que la gente es bastante torta en este pueblo también, ¿entiendes? Pues se creó una historia y decía, oye, vamos a crearnos esta historia que montamos esta historia de Rock Radical Vasco. Si nos habría pasado antes de la detención igual habríamos dicho que sí. Pero ya nuestro relacionamiento fue diferente, ya empezamos a hacer el pueblo a la gente que iba diciendo que eran los que defendían todo esto. Me dije, hostia, me he quedado tirado y todo esto. Y llegamos y una cena y me invita a hacer el tío y me dice, oye, voy a coger la hoja musical legging a su gusto antojo en dos páginas el rock estaba pegando ya. Los canteros aplaudían a la policía ahora parecía que les empezaba a enrollar para aras de su negocio boteril el voto. Pues eso, empezaba a parecer que les iba a enrollar. ¿Y qué pasa? De que nos... de que nos... me proponan, oye, mira tío, tengo aquí un LP de la polla. Hay que situarse en su zona, en 1983. Ningún grupo era conocido, ninguno. Los que más nosotros en aquellos momentos, porque fue el eslogan de las fiestas de Bilbao, de cuando las inundaciones. Éramos los más conocidos, te lo juro, de verdad. Como el mismo Néstor dice, eso es cierto. Y éramos los que más estaban particularmente interesados también de nosotros. Porque vosotros acabáis de sacar el zona especial norte. Nos dijo así. Vosotros acabáis de sacar el zona especial norte, pero ahora saca la polla el salde. Es un buen LP. Era bueno. Yo lo oí y dije, es bueno, me gusta. Porque realmente me gusta. Yo no dije nada malo contra ellos. Porque ellos me caían bien y encima es que la polla tiene canciones muy buenas. A mí me gustan muchas canciones. No tengo nada que ver con su personalidad. Como ellos, creo que han sido unos chorras, ¿no? y les dije, y el tío me dice, mira, que vais a tener cantidad de actuaciones a medias, la polla y vosotros vais a sacar cantidad de historias y luego dentro de un mes se grabáis un LP. ¿Qué os parece? De puta madre. Para nosotros, dinero, actuaciones, de puta madre. De pronto dice, vasco. Lo radical de puta madre, ¿no? Pero vasco. Eso nos toca los huevos. Le dijo, va, tío, déjame. Déjame en paz. No, no, no me lo creo. No me lo creo. Yo, si se ha leído nosotros todavía me lo creo, pero no uses un pueblo, tío, déjame. No le dije nada grave, me largué. Luego en Martina tocábamos nosotros la polla y el China, que en aquellos tiempos tocábamos, porque en aquellos tiempos tocábamos, ¿sabes que no podemos tocar aquí? Pues tocábamos allí y le grabaron una guitarra, un bajo a los del China y la polla diciendo, oye, salid aquí para que no tiren botes, que vosotros les podéis cortar. Te lo juro que eso es cierto. Y luego el Evaristo fue el único que me dice, tío, que estoy yo aquí. Se enrolló. Ay, el Evaristo se enrolló. Y le dije, tío, que estoy aquí. Pero el Evaristo es que también se ha encontrado con una gente también chunga, su grupo. El Evaristo tampoco que quizás sea tan chungo, pero porque el tío ahí se portó bien. Porque los demás de su grupo me decían, por favor, sal ahí, que nos están tirando a botes y que yo paso que eres un botazo. Y dijo, déjame que haya este Evaristo, decía yo, Y bueno, tío, pasa, sal. Y voy a salir y de pronto el Evaristo me dice, tío, para. Estoy aquí. Un detalle por él, ¿no sabes? Pero lo que tiene detrás suyo es basura. También es, aparte, entiendes, pero eso está cierto. Se pone una guitarra y nosotros cuando salimos, oye, bueno, hablamos, oye, le ponen la guitarra a los del Sena y apareció. Y decía el Joshua, sois el único grupo capaz de cambiar Iskadi, te lo juro. Josh Felderzainer dijo eso, algo así. ¿Y qué pasó? Aparte, ya que yo, que parecíamos los enemigos, el tío me dijo, sí, ¿qué os parece? Voy a decirme el tío. Porque allí fue en la silla de Bilbao que fue con Baritada, que estaba allí. Luego llegamos aquí y me dice lo mismo, en Martina. Y yo digo, tío, como voy a repetir esto de Rockland y el Vasco te parto la tía. Y eso, de verdad, ¿qué hemos ganado? Pues eso. Hace un montón de años incomprendidos, prohibidos, y un año, o así, aparte del disco que grabamos aquí en Santurce, es por el industrial. Algo así. Tocamos fuera. Y encima nos dicen que odiamos España. ¿Por qué? Si son los amigos que nos comprenden un poco, ¿no? ¿Por qué voy a odiar yo a España? Si es casi no son los amigos que a cuenta de esta gente nos está viviendo, porque aquí ¿quién es el terrorista? El PSOE nos prohíbe, el PNB nos prohíbe, el PSOE nos prohíbe, el PSOE nos prohíbe, pero ¿y por qué va a creer una persona que vota de 90 años y no un chable de 17 años que no puede votar? Cosas de estas me explico, ¿no? Ya pasan las circunstancias y yo tengo cantidad de pruebas, tío, de que aquí se han jugado sucio y muy mal por cantidad de victorias. Y si no, para algunos quizás estamos aquí, ya los demás no tienen razón de explicación, porque son unos que tienen su hijo de la gran puta. No tenemos que ir lejos para veros. La última vez que os vio con carnícola. A mí me gustaría porque seguramente no consigamos tocar en Bilbao porque nadie nos va a llamar, ¿no? Y nosotros como no estamos preocupadillos... Estas cosas no habéis tenido ninguno, pero ahora sí se te picó ya. No, no. Esto va principal, ¿no? De que seguramente no consigamos tocar en Bilbao porque no queremos, bueno, no nos importa. Pero ese hijo de puta que salga de alcalde ahora, quien sea, hay una promesa de sus ingreses, es decir, sus trabajadores de que no nos teníamos y me dijeron que hace tres años que sí, ha tocado hace tres años, pues por lo menos que nos dejen todas las vías abiertas para conseguir alquilar el pabellón de deportes de Bilbao, que es algo que realmente podemos hacer pasando toda la fiesta de Bilbao y organizar realmente nuestra fiesta. Algo así, ¿no? ¿Ya entraría la mitad de la gente ahí en el pabellón? Es igual, entrarían los que realmente quieren ver algo que van a ver. No, digo, si entrarían allí la mitad de la gente que los quiere ver, o sea, se quedaría mogollón de gente fuera. Es que va, tío, es pequeño, es grande, pero aquí hay sitio que es muy grande. Es mogollón. Tío, pero es un fantasma, tío. La gente de Santurte ¿cuándo los ha visto? Quitando la... Pero nosotros no vamos a llenar, tío, yo tengo mis posibilidades y sabemos nuestras alternativas. Yo creo que se llena, vamos. Yo creo que sí se llena. No, yo creo que no. A ver si es cierto. Tened en cuenta que la gente de aquí, la gente que se mueva muy poco, no, yo lo tengo mucho más claro, ¿entiendes? Yo no me vais a decir ni darme ánimos, yo lo tengo más claro. Pero es que no es de Arcanimus ni Koba, ni mucho menos. Tío, que yo me tuve que mover para ir a Guernica para veros, que tocabais allí con Rip. Bueno, lo único que queda de esto, no, que yo sé lo que hay, ¿entiendes? Y sé que lo que hay y lo que hay. Lo que puede ser es que el único realmente que puede ser quizás una de las últimas, porque aquí, como no conseguimos tocar, fue una de las últimas. Una de las últimas, realmente, actuaciones, pero sí, de las que estabas aquí en Sky. Porque también, realmente, estamos hablando de dejar de tocar en Sky. Y el que pague, que nos pague como Alaska y Luzpega Moides, Ivo, Alaska y Luzpega Moides, Alaska y Minorama, dos y las y medio, algo así. Nosotros tenemos más razones y más cosas que todo ello y nos están pegando patadas, pues bueno, que nos pague. Si nos pague, si llevamos una vez a tocar en Muzcati, es que vamos a hacer. Realmente, ¿qué hacemos? Pero lo del pabellón, si lo hacemos es porque no está por la fiesta, no porque realmente se lo lleve nada. Bueno, tío, es una pena, pero nos tenemos que ir respitando. Si quieres decir algo así para acabar, porque está aquí mirándonos con mala cara ya al siguiente. Sí. Paz, es lo que queréis. Bueno, pues quizás vayáis. Aquí he estado con vosotros, Joshua.